Goku que nos acompaña para toda la banda de los demonios nazis, toda la banda del barrio del silencio que está aquí presente con nosotros en esta super ocasión. Toda mi banda de Santa Catarina, sonido dimensión, el diablo de Toluca, ha llegado el momento de iniciar con la fiesta cumbiambera. Toda la dinastía flores, dice la banda, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Sabroso, dice, vamos a bailar esta noche cumbia, vamos a bailar, ya venimos, ya llegamos, toda la banda de Silindenka, ya nos reportamos. Esta noche para el famoso Ariel, el famoso Kashkin, esta noche el Panquel, el Neyla, el Charly, esta noche el famoso Tricín, ahí está para el famoso Daniel. Es el Monterrey, esta noche con Gerardita Poligar, el famoso Cufo Cufo, vámonos, dice, ahí está para el famoso Cricín, siempre contigo, eh, Ale, sabroso. Y eso es para mi carnal, esta noche en especial, Abel Vasquez, dice porque siempre, simple y sencillamente somos inalcanzables demonios nazis, Barrio del silencio Santa María, son los de fe, el famoso Conejo Ignacio Mayor, en el ritmo, cumbia. Ahí te habla el chavita, ahí te la dedica el chavita, ese cachito para el chavita. ¡Ale, abrazo! ¡Ale, abrazo! ¡Esta noche para Ale Rivera, de Mollita la Bella, de parte del Brian, siempre con el mero mero azudo mix! ¡Viene, viene la guacharaca! ¡Viene la guacharaca! ¡Viene la guacharaca! ¡Un, dos, uno, 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 uno! ¡Alten y suene a qué, suene, suene a qué, 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 suene a qué... ¡Arriba chinas, h reconfirmada! Cabrazo... ¡Dices! ¡O a los pequeños seis de ahí de de Moya la Bella! ¡El famoso Hugo César! ¡Toda la banda presente! ¡Sabroso! ¡O a la organización Xarlocos Canalitos Masterbox! ¡Canalita Shock y Fania! ¡Ya nos acompañan bienvenidas! ¡Dice! ¡Castable! ¡O a la organización Niños Revolucionarios! ¡Castable! Esos pequeños destructores. Los independientes de la zona. Organización Rosquillas. Micheladas del Bonsai. Toda la banda presente. ¿Qué dicen? Esta noche para toda la chivomanía. Rumbo a su primer aniversario. La banda de Santa María. Solo te espero. Ahora el chivo El Gordo Luis. Esta noche también. El Benja. Toda la banda presente. Con el canalito Masterboy. S.B. Boy Locas Producciones Mars. O mis charlocos. Estás a breve. ¿Qué le dicen? Ahora que suene. Tiene que suene el cascabelito. Suene el cascabelito. Cuando el famoso super diablito. Se va al monte a buscar hongos. Y que soy el pinche cascabelas. Asecha a correr. ¿Vale? Un, dos, 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 dos. ¡No! Suene, 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 suene. ¡Arriba el chivastro! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Pimero, mero de Nicolás! Díselo hoy, gracias a Dios por la amistad. Que hemos formado para todos los cepas del barrio de los Buenos Aires. De Nango del Valle. Esta noche el concho Ale Camarón. Ahí está para el chango el flaco. Ese Ricardo. Todos los que faltaron. ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Pimero, mero de Nicolás! ¡Sabroso! Esta noche para los infieles blues. Estos toxilocos van de activos K-73. Hola, Diablo Manía. ¡Brava! Esta noche el famoso Calisme. El travieso, el lame, el famoso mariachi. ¡El sabor! Toda la banda de la casa salsera. Todos los únicos del barrio. Dicen. Esta noche Anita y Hugo. Los britos clubes. Cámaras endemoniadas. Las cámaras de Isaac P. Esta noche, chicos. Aventura. Chico Trausi. Esta noche para el encanto latino. Toda la banda de San Mateo. Calculo. Esta noche con el exterminador y el diablo de Toluca. ¡Sí, señor! ¡Fale, bonito! Esta noche el famoso Bombón. Don Quique. Y sus bogotes. El famoso Lalo Pepe de Fraí. ¿Siempre con quién? Con el sello perrón. ¡Fale! Mero, mero, Nicolás Romero. ¡Oh, mis carnalitos Zupa! Toda la banda de San Mateo. El famoso Miguel Coch. Toda la banda de Santa María del Monte. ¡Vamos, dice! ¡Puto! Dice. ¡Puto! Entre cables y bocinas. Eres el mero chingón de las cabinas. Ya lo dicen los famosos cotizados blues. Ese Miguelito dice, ¿y es el famoso Chapito? ¡Puto! El chamaco Alexis. ¡Puto! ¡Esta noche el famoso! ¡Compiloco! ¡Vice! ¡Siempre con el sello de la casa! ¡El feo mero de Nicolás Romero! ¡Viene entonces Cabelito! ¡Que suele la huacharaca! ¡Huacharaca! ¡Yun, dos! ¡Yun, dos! ¡Yun, dos! ¡Que suele que suele! ¡¡Qué suele que suele! ¡¿Qué suele que suele! ¡Esa! ¡Sabrosos! ¡Esta noche con la voz de Diablo Diablo! ¡Toda la banda Caguamelan, Moloquita! ¡Y el jueves! ¡Ticos Francos y Chicos Aventura! ¡Siempre con el vero mero de Nicolás Romero! ¡A su domingo! ¡Esole Perrón vida! ¡Y vero mero de Nicolás Romero! ¡Eso! Esta noche para toda la organización De los cocos de San Nicolás Esta noche el coco, el nacho El famoso, el famoso chupón El bomba, dale bomba, bomba Esta noche los bebesitos del sabor apoyando al mero, mero A su comit, toda la gente de Villa Cuauhtémoc Con mis bebesitos, que sabores Ahí está para el famoso Chaca el Hueso Hola, KWD, siempre salsa Y señor, Cantarino la Bella Y aparte del famoso caballo Chavita Es su canción Es el cachito del Chavita Sabroso Dice salsa, ni que eres la invasión porque lo llevo en el corazón Con la razón de que sea de ocasión Ya presenta el famoso Chris Vázquez de la Manzana Sexta Colón y el Podrero Grande Jiqui Pico Siempre con quien Con el sello Perron Y se está visto y comprobado que en cualquier lado Hemos ripado Con la organización Yarlocos El famoso Leo Bueno bonito Bueno bonito Dice una bocina sin bobina No podría sonar Una luz sin foco Dejaría de alumbrar Una máquina sin humo dejaría de funcionar Esta noche nos dejamos Con la mejor calidad El famoso taller Ultra Acoustic 2 Para el Inge Edwin El Momo Pedro Meyello Y señor A ver a longaniza siempre con quien Ahora Sabroso Dice Ya se está acabando la cúpula Esta noche Ahí va Dice En el 2010 nacimos En el 2011 crecimos En el 2012 Famosos nos hicimos Ahora próximamente 2024 Una de las mejores organizaciones Nos volvimos Niños perdidos Xochisalsa siempre Con el Asuto Mix El famoso Colas El famoso Biker La banda que El famoso Biker